Para acá, para Argentina, cuando vuelve, tenemos una charla donde nos juntamos a intentar resolver las cosas de Benja y a ver cuándo iba a viajar a Benjamín, cómo lo iba a hacer. Benja lo trae un montón y yo le mando cosas todo el tiempo a él porque Benja ve sus videos en YouTube, que de hecho hoy no se los puedo poner porque es ella en un montón de cosas, entonces yo le pongo una buena goles, para que solo me aparezcan los goles y era un poco resolver ese tema de cómo lo podíamos hacer y de qué manera. Y bueno, y ese día era verdad, que era todo cierto y yo no aprendí absolutamente nada. Le dije, bueno, esto es tu vida. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? No, porque me parecía que como que ya estaba, ya era algo terminado. Ahora, ¿cuánta fortaleza como mujer para aceptar una confesión de ese tipo y para enterarse a través de los medios? No digo, no es nada agradable, Yanina. Así que vos te enterás, Yanina, de esta relación ya directamente de la posta, de la primicia, en febrero. En febrero, cuando él viaja para allá. En Manchester. Vos están en Inglaterra. Sí. ¿Y qué tenés a hacer cuando te enterás de esto? Claro, eso. ¿Qué reacción tuviste? No, nada. Un poco que yo también, cuando yo se lo preguntaba también con mi mujer, aunque era otra persona que diga, sí, estuve con otra persona, respondí, ya no. Bueno, también, como un poco, no me importaba si era Karina o si era otra, o si, no sé, era como en ese momento, a mí me da igual. Yo no me animo a preguntarle, pero me encaja acá la pregunta. Yo te lo pregunto con el mayor de los respetos y si no querés no me lo contestás. Pero vos, en el momento en el que te enterás de la relación del CUN con Karina, ¿ya sabías o suponías que quizá había un conocimiento previo entre Karina y tu papá? No, no, te lo juro que no, en este momento no. ¿Y después? Después. Después, después lo supiste. ¿Alguien te lo cuenta, Yanina? ¿Qué? ¿Alguien te lo cuenta? Ay, no, por favor, no me lo pregunten. Ya lo dijo, ya lo dijo. Yanina, bueno, sé que, digamos, ya has hablado, digamos, te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Simplemente un par de preguntas finales para terminar. ¿Cuál es tu punto de vista o si tenés algún tipo de rencor con tu ex, con la pareja nueva que formó? ¿Cómo viviste el viaje de ellos a Inglaterra? Me parece, no, yo igual no quiero hablar de ellos, de ella en particular, de él, como papá de mi hijo, espero tener una relación normal y como papá de mi familia, y como los años que pasamos juntos y nada más, espero llevarnos bien y no ser más ridícula o que en la tele peleando por cualquier cosa, porque yo no voy a ser ese tipo de mujer que no esté de esa manera. Y él dice nada, él dice, sí, los verdes son los mejores, en realidad. Y si él es feliz, mi hijo, mi hija también. Entonces, para mí lo principal pasa por Benjamín. Después lo que hagan los demás es el tema de cada uno, lo que hagan la conciencia de cada uno. Y hablando de estar bien y hablando de la vida que continúa un poco también, ¿no?, que este es el lema para esta charla, terminar con una pareja y seguir adelante, ¿cómo te contiene tu mamá y tu hermana? Porque se ha rumoreado también, creo que está en la nota de pronto, que Dalma se había ido a vivir con vos. ¿Vos te lo imaginabas a mi hermana viviendo conmigo? Podría ser, son hermanas iniciadoras, ¿no? Se vio una foto divina, pero se vio una foto divina de Cuarteto, Benjamín, Janina, Dalma y la mamá en un jardín que era preciosa. ¿Por qué no imaginar que puedan vivir juntas? En mi casa, sí, pero no, yo estoy acostumbrada a ir sola con mi hijo y no, no podría. Sí, a mi hermana tiene su departamento. No, y ahora que está de novio, pará, que sale con el rugby. No lo niegues. Ellas niegan una de la otra, ¿eh? Ahora, a mí me queda... No, no lo niego, solo reafirmo. ¡Ah, muy bien! ¡Dale, un aplauso! Janina acaba de mandar al frente a Dalma Maradona que está con el rugby, así que no negarlo después, sí. No negamos nada. A mí me quedó una pregunta de lo anterior y que tiene que ver con las especulaciones que hoy circulan, esto de que vos te negarías a que tu hijo salga en una foto de la mano de Karina, por ejemplo, pensando en lo que fue esa imagen de Tinelli con la hija de Guillermina. Como que la idea de esa foto a vos te perturba y tratarías de evitar...